Hola, hola, el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer una limonada, aquí fácil y sencillo, casero, ok, no frozen, solo lo normal, también les voy a hacer un tutorial de frozen, voy a hacer esta cantidad en este jarro, en esta jarra, ok, acá tengo el agua hervida fría y lo primero que vamos a hacer es echar azúcar al gusto. Si te gusta bastante dulce, echarle regular azúcar y luego lo vas a comenzar a disolver. Hasta que se disuelva, ahora vamos a echar los limones, ya que ya tengo los limones partidos, hay un exprimidor de limón, son tres limones y voy a exprimirlos, ok. Esprimirlos bien. Todos los limones. Y listo, ya están todos los limones. Vamos a moverlo. Y ya está listo, probamos lo que es el limón y el azúcar. Y listo, lo echas tus hielitos o simplemente así lo tomas y rico, un refresco en casa fácil y sencillo. Gracias. 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 Gracias.